Hola que tal amigos, bienvenidos a esta nueva clase en inglés, yo soy Kika Rodríguez y estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente Ahora les voy a presentar un video, bueno me han preguntado que como deben de hacer mayormente para escuchar el inglés Entonces escuchar el inglés pienso yo que es uno de los procesos, está al final del proceso para entender todo lo que escuches Pero no siempre es así, si nosotros vivimos en un país no nativo de hablantes, por ejemplo en nuestro país que se habla español Vamos a aprender a escuchar el inglés hasta el final de nuestro proceso, primero vamos a leer en inglés y a entender Si empezamos a estudiar el idioma escrito, después vamos a empezar a pronunciar algunas palabras, luego algunas oraciones Algunos bosquejos ya de unos discursos más estructurados y oraciones más largas, más extensas ya que comiencen a conectarse Y al final vamos a aprender o vamos a desarrollar esa habilidad auditiva para entender el inglés Entonces muchos de las personas del grupo de Whatsapp pues me dicen que es lo que necesitan Me dicen que el inglés es lo que más se les dificulta es entenderlo, que se quedan así como que sin entenderlo Dicen por ahí así como el chinito, nomás milando, o sea nosotros nos quedamos nomás escuchando pero sin entender Ahora te traigo un tema para que tú puedas saber cuál es tu canal de percepción Los canales de percepción son auditivo, visual y kinestésico, son tres, ¿qué son estos? Nosotros le metemos input, el input es toda la información que metemos a nuestro cerebro y para ello existen tres canales Ya sabemos que son canales fisiológicos porque con ellos nacemos ¿Para qué es importante saber esto? Es importante que tú sepas si tu canal de percepción es el auditivo, el visual o el kinestésico Porque de esta manera le vas a sacar más provecho a la hora de estudiar el idioma inglés Entonces vas a saber cuáles son tus habilidades más desarrolladas Si son auditivas, si son visuales o kinestésicas Las personas auditivas son aquellas que tienen el canal auditivo mayormente desarrollado respecto a los otros Siempre va a haber un canal predominante, siempre Algunas van a estar mayormente equilibradas Pero otras personas van a tener un canal quizás un poco más desarrollado que los demás O mucho más desarrollado Entonces es muy importante saber cuál es tu canal de percepción mayormente desarrollado Las personas auditivas son aquellas que siempre gustan de escuchar todo, todo Son aquellas que aunque estén enfocándose a otras cosas o haciendo otras cosas Siempre están escuchando todo aquello que sucede en el entorno Están escuchando una conversación ajena y te comprenden todo al 100% Son aquellas personas que escucharon una conversación y después en otro contexto, en otro lugar Se acuerdan perfectamente de lo que comentaron Todo tienen aquí en el oído Son personas que si estás hablando con ellas te dicen se escucha bien Te dicen me suena parecido, dicen me suena familiar Entonces todos lo enfocan hacia lo auditivo Las personas visuales por su parte son aquellas que siempre gustan de vestirse bien Gustan de verse bien Para ellas es muy importante que todo se vea bonito, que todo sea agradable a la vista O si les estás proponiendo algún negocio van a decir se ve tentador Ok Por su parte las personas kinestésicas El canal kinestésico es aquel que incorpora el tacto El tacto, el gusto y el olfato Las personas kinestésicas son aquellas que gustan de hacer cosas Gustan por ejemplo si están estudiando inglés gustan de hacer listas de verbos Gustan de hacerlos o gustan de caminar Y gustan de hacer como si estuviesen simulando una conversación en inglés Pero tienen que sentirlo, son aquellas personas que disfrutan de hacer las cosas No solamente escuchando o no solamente viendo películas Sino gustan de hacerlo, de simular la situación real de que estuviesen ya en una situación de conversación en inglés Son aquellas personas que se miran al espejo, que tienen que sentirse que están dentro de una conversación Que tienen que sentirse que ya están en el escenario propicio para ellas Entablar una conversación en inglés Las personas kinestésicas son aquellas que gustan de hacer listas de verbos en inglés Son aquellas que gustan de escribir oraciones De a lo mejor recortar algunas imágenes De utilizar tijeras, utilizar papel Y en cambio las auditivas van a querer escuchar siempre podcast Algunas canciones en inglés Las visuales por su parte van a gustar de ver películas De ver series, de divertirse a través de esto De ver subtítulos Siempre en inglés, recuerda Te recomiendo subtítulos en inglés, no en español Si no le comprendes los subtítulos en español Por favor, toma un diccionario Busca las palabras Y ya que sepas las palabras Subtítulos en inglés Siempre en inglés Entonces te decía Las personas kinestésicas Son aquellas que Hacen Son aquellas que Tienen que caminar Tienen que sentir O son aquellas que Te van a dar una palmadita Cuando te saluden ¿Por qué? Porque de esa manera Es como ellos Transmiten el mensaje ¿Sí? Con el tacto Entonces es muy importante que sepas Auditivo, visual y kinestésico Bueno, a continuación Te voy a dejar el Te voy a poner lo que es el test Para que tú lo hagas Entonces vas a subrayar Las letras Con las que mayormente te identificas Ahora que ya hiciste el test Debes sumar Todas aquellas letras Por ejemplo Sumas todas las A Las B Las C Y así sucesivamente Y Debes multiplicarlo por 5 ¿Sí? Y de esta manera Te va a dar el porcentaje Te va a dar El porcentaje De tu canal De percepción Mayormente desarrollado Entonces tú de esa manera Algunos les podrá dar Primero El kinestésico Después visual Luego auditivo Algunos les va a aparecer Algún auditivo Bastante desarrollado Algún visual Un poco desarrollado Y algún kinestésico A lo mejor menos Lo ideal Es Que tengamos Un equilibrio ¿Sí? De esta manera Todo nos va a servir Quiero enviar un saludo A mis amigos Del grupo de Whatsapp En especial A Marco Tulio A Marco Tulio Por ser uno de los Fundadores del grupo De Whatsapp Ya tenemos algunos meses Por ahí Pues practicando Lo que es este El inglés Entonces También se me escapa Por ahí Felipe Toro Felipe Toro También es de los fundadores Del grupo De los que comenzamos Hace algunos meses También a Sandra De Los Santos Que vive en Estados Unidos Un saludo a todos ellos Un saludo a todos ellos En especial Pero a todos ustedes A todos ustedes Seguidores de YouTube Cualquier duda Ya saben Ahí estamos Entonces Nos vemos Y hasta la próxima Adiós